Odio Jango Que no traguen entero lo que les dicen en cualquier parte También Entrevistas, transmisiones Y si les parece eso poquito Como aquí si nos importan nuestros seguidores Una muestra más de ganadores Jorge Sánchez de Medellín El ganó con el canal Camiseta Original Hubro de América Con la tienda pasión americana Lámpara Todo, ingresó Lámpara de América Ingresó un chat En la transmisión En vivo de un partido, contestó una pregunta Y listo, háganlo, no pierden la oportunidad Tienda pasión americana 318-823-3376 Todos sus pedidos Llegó la Camiseta Nueva de América Y está una locura Díganle a Sandrita que lo vieron acá Y tendrán descuento Bueno muchachos Empieza el tema De será No será Y es que hay jugadores Que han empezado A mostrar Cosas muy importantes En América Muy importantes Muchachos Y hay un caso Especial Un caso especial De un jugador Que ya había estado acá Cierto Que es Importante En este América de Guimaraes Y que el propio Guimaraes Lo dijo En la rueda de prensa Ayer Él llegó Y cuando Empezó a hablar De la actualidad De varios De los jugadores Que están actualmente En su América Que le han Ayudado A conseguir Buenos resultados Se refirió A uno Con el que tuvo Grandes palabras Juan David Pérez Decía Es un futbolista Que al igual Que Kevin Que Giraldo Teníamos claro De que si podían Venir Y nos podían Dar una mano Él mismo Expresado Que quería Volver Para mostrar Su mejor Versión La continuidad Y su preparación Le están dando Esas posibilidades Que tiene Es un futbolista Que nos agrada De sobremanera Que esté Dando este rendimiento Si o no Y ustedes saben Que Juan David Pérez Es Del riñón De Guimaraes Quien fue Quien lo trajo En su primera instancia 2019 Le dio la confianza Y le dijo Don Tulio Don Tulio Cómpralo Y yo ¿Pro? Si o no Ahora bien Recordemos El pedido Que hizo Guimaraes Hace unos días Cuando se empezó A hablar De jugadores Nuevos Para el 2023 Él fue muy claro Y le pidió Don Tulio Don Tulio Yo necesito Que me renueva A los que están acá Y uno empieza A ver El tema De Juan David Pérez Y lo que ha crecido Con América Es que se está Pareciendo Al Juan David Pérez De millonarios ¿Cierto? Si ustedes opinan Diferente Pues me lo pueden Poner ahí Pero Juan David Pérez Es un jugador Que de verdad Está dando La medida La medida En América Y se está Convirtiendo En un jugador Muy Muy Preponderante En el sistema Táctico De Guimaraes Además Vamos a hablar Las cosas En plata Blanca Es un jugador De 31 años Va para 32 en marzo ¿Cierto? Pero Inclusive El mismo Guimaraes Lo dijo En su momento Yo a Juan David Lo tengo Como Un Duván Vergara En este sistema Táctico Que manero Clarísimo Ya marcó Un gol Ante el equipo De Patriotas Sus actuaciones Están siendo Sobresalientes Con América ¿Cierto? Ha tenido La oportunidad Con Guimaraes De actuar En 10 partidos Ya Entonces Está siendo Un jugador Que el profe Tiene En cuenta Siempre Siempre ¿Ya? Y un jugador Con recorrido En Chicó En Medellín Junior Tijuana Veracruz Zelaya Apachuca Millonarios América Vidas Doradas Once Caldas Que tiene Experiencia Y que se ha ajustado A lo que le está pidiendo El técnico En esta nueva versión ¿Qué pasa con todo esto? Que Según comentaba hoy Petiso Arango Decía Que en América Como a Juan David Pérez Se le vence Su contrato En diciembre Pues Se venía hablando Que no se le iba a renovar Fuera lo que Estaba Pensando En ese momento Pero Con la subida De nivel Que ha tenido Ya en América Se están replanteando Esta situación Y a mí no me parece raro O sea ¿Dónde vas a conseguir Un jugador Como Juan David Pérez Que muestre El sacrificio Que está teniendo Por América Porque para los Que no saben Es Increíble Que Juan David Pérez Este jugando Con un golpe Que arrastra Desde hace varios partidos Y sin embargo Lo esté dando Todo Otro Llega y dice No yo no juego O O se va a terapia No El hombre está Jugando Y metiéndola Y metiéndola toda Ya Esa parte De lo físico Está demostrando Su compromiso Con el América Y creo Y creo que eso es Muy pero muy Importante Muchachos Entonces en ese caso No puede decir Venga Llegó Está comprometido Y el mismo Guimarães Lo dice Es que Juan David Viene con una misión Que es borrar Lo que hizo anteriormente En América Y triunfar En América Si me preguntan a mí Yo Sin dudarlo Lo renovaría Por todas esas situaciones Y porque estoy seguro Muchachos Que lo mejor de Juan David Pérez No lo hemos visto En América Él Va a seguir Subiendo de nivel Y si está teniendo Ese nivel Con un golpe Inclusive El propio David Anaya En Campanas Díaz Lo contaba Amigo de esta casa Damos el crédito Imagínense Cuando esté 100% Recuperado Lo que va Igual Quiero leerlos A ustedes Nos quedamos Con Juan David O salimos Al mercado Para el 2023 Y se busca Otro jugador ¿Le está aportando A la América? ¿Creen que puede dar más? Bueno A todos los leo Sus comentarios Respetuosos Si les ha gustado El video Regálenos un like Compártanlo En sus redes sociales Sígan las nuestras El grupo Y la página De Facebook De La Mechita Pasión de un Pueblo Twitter Arroba La Mechita 11 Y arroba Jairo Lartes Ahí Diario Van a tener Toda la información De la América La mejor información Así que no dejen De hacerlo Y recuerden También Que para esos Regalos especiales Detalles Desayuno Sorpresa Pueden Escribir Al WhatsApp 321 384 6396 María Antonia Escandi El propio Danilo Fajal Documentarista De este canal Los va a atender Le dicen que lo vieron acá Y les va a dar Un excelente descuento Muchachos Gracias por preferirnos Les mando un gran abrazo Cuídense Y ya está pronto Tchau 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 Tchau